El próximo lunes 29 de agosto a las 12 horas del mediodía será consagrada en una misa solemne la parroquia de San Juan Bautista en Tenexpa. Esto fue informado por el sacerdote Enrique Garibo donde estarán presentes los arzobispos Leopoldo González y Carlos Garfias Merlos. En esta celebración se espera la presencia de 30 sacerdotes de diferentes parroquias e iglesias, no solo de la Costa Grande sino también de otras regiones. Sobre todo se espera la asistencia de los sacerdotes que en su momento estuvieron a cargo de la iglesia. Este nuevo templo fue construido en sí desde sus cimientos ya que debido al sismo del 2014 sufrió daños estructurales que de acuerdo al peritaje de protección civil estatal ya no debía utilizarse y fue que se decidió derribarla. El próximo lunes 29 de agosto la iglesia celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista. San Juan Bautista tiene dos fiestas, su natividad que es el 24 de junio y su martirio que es el día 29 de agosto y en torno a la memoria del martirio de San Juan Bautista que es el patrón de esta parroquia se va a consagrar y a dedicar la iglesia y el altar. Un rito que celebra el señor arzobispo en torno al grupo de sacerdotes y a la comunidad para ungir, dedicar y consagrar este templo para el culto divino. Una consagración muy esperada por todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad, que ha hecho la iglesia para tener ya su parroquia concluida al 100%. Sí, de hecho desde el 2014 que el sismo afectó a la parroquia, estaba todavía el padre Serafín Casiano, el sismo afectó a la parroquia en su estructura y tuvo que ser demolida por indicaciones de protección civil y desde entonces inició este proceso que lleva aproximadamente ya ocho años en poder poner los cimientos, ir edificando poco a poco, como bien dices con el esfuerzo, el sacrificio de la comunidad, pero mira gracias a Dios estamos ya en la etapa final para realizar este momento tan significativo para la comunidad y para todos de la dedicación y consagración del templo y del altar. ¿La consagración estará presente el arzobispo y sacerdotes de diferentes comunidades? Principalmente está invitado el señor arzobispo, don Leopoldo González, también está como invitado, Dios mediante pueda acompañarnos, el arzobispo de Morelia, don Carlos Garfias. Están invitados los sacerdotes del decanato, que es la parroquia del paraíso, los padres de Atoyac, de San Jerónimo, de Tecpan y un servidor. Y también hemos invitado ya algunos sacerdotes para que puedan acompañarnos para esta celebración tan significativa, emotiva y claro en torno a las personas de esta comunidad, toda la feligresía de esta comunidad parroquial. Una consagración que es muy especial por todo lo que se hace, todo este ritual, además pues de la misa solemne, pero también hay muchas cosas más. Es una celebración con muchos signos, con muchos signos y símbolos. Entonces, primeramente se le entregan al señor arzobispo las llaves de la parroquia para significar que él es el que administra propiamente la parroquia y a su vez él pone a los sacerdotes como colaboradores de él, pero a él se le entregan las llaves de la parroquia. Después viene con el santo crisma, que es el óleo perfumado con el que se bautiza, con el que se confirma, con el que se unge a los sacerdotes y con ese mismo aceite se va a ungir primeramente el altar, que es la mesa sobre la que se celebra el sacrificio de la Eucaristía, el altar y seguidamente cada uno de los pilares de la iglesia. Después se va a incensar tanto el altar, al pueblo, a las paredes, las columnas y finalmente se va a iluminar, se va a encender una velita en cada uno de los pilares, las velas del altar y pues ahora sí se va, como parte de la festividad, de la alegría, se van a encender todas las luces del templo. Es una ceremonia especial, única, muy hermosa, se celebra solamente cuando hay un templo nuevo. Una vez que se consagra ya no vuelve a repetirse. En las celebraciones dominicales yo preguntaba, ¿quién ha vivido la consagración de una parroquia? Y pues en realidad son muy pocas las personas que lo han vivido. Sería algo digno de poder celebrar, vivir, compartir. Entonces, ¿a partir de qué horas va a ser? La celebración va a ser el día lunes 29 a las 12 del día. Todos están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su colaboración, por seguirnos apoyando. Todos los que han venido a colaborar con nosotros a lo largo de estos años también son parte de esta obra. Que Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la iglesia de San Juan Bautista, Santo Patrón de Tenexpa, luce completamente diferente y se está culminando con todos los detalles para recibir a las autoridades esclesiásticas y al pueblo en general. El sacerdote Enrique Garibo agradeció el apoyo del pueblo que desde su llegada se pusieron a disposición para lograr el objetivo mismo que se verá cristalizado el próximo lunes con la consagración de la parroquia. Es una ceremonia especial que no se vuelve a repetir. Por eso es única, dijo el sacerdote. Con imágenes de Servando Međín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche